Bombero, tengo dos departamentos, tomando fuego, dos departamentos. No te puedo decir que estaba durmiendo y empezaron a tocar todos los timbres y se escuchaban. Después la policía tocó la puerta y me dijeron que me vista y evacué porque se estaba incendiendo un edificio. Tuvimos que bajar por las escaleras y así como estamos, muertos de frío hace, no sé, quedó a las 4 de la mañana. Y la dotación de rescate es realizar la evacuación de todas las personas que se encontraban en el lugar. Incluso se realiza el rescate de personas que se encontraban en el sector de la terraza, incluido mascotas. En el sector de las escaleras se encontraba una persona desmanecida, sin signos vitales, donde se comienza rápidamente con las maniobras de RCP, pero a raíz de todo el producto del humo y el efecto chimenea que hace el sector de las escaleras y se inundan todos los departamentos por humo, gases tóxicos, monóxido de carbono, es que el personal de dirección Bombero rápidamente hace las aperturas forzadas de todos los departamentos para corroborar la presencia de personas dentro del departamento, de las cuales en diferentes departamentos de niveles superiores se extrajo a 3 personas en diferentes departamentos, sin signos vitales, se les realizó la maniobras de RCP, pero no se logró el cometido. Para ver que todo el personal del DUAR, que trabaja muy profesionalmente, esté bien, se llegó en tiempo y forma, lamentablemente no pudimos llegar a tiempo para rescatar a las 4 personas que fallan allí.